Se presentaron ante este servidor para unirse en el Santo Matrimonio. Hace 10 años hicieron votos matrimoniales que los comprometieron a vivir juntos en un hogar para el cual se pidieron las bendiciones de Dios. Hace 10 años fueron unidos en el Santo Matrimonio ante Dios de acuerdo al consejo de la Palabra de Dios. Hoy de nuevo se presentan delante de la presencia de Dios para reconfinar sus votos de amor y fidelidad y pedir una vez más las bendiciones de Dios sobre su familia para seguir viviendo juntos.